Actualmente fueron unas jornadas muy buenas, como dicen, unas jornadas abiertas en donde la gente pudo conocer, pudo hablar y entablar relación con las diversas comunidades de nuestro pueblo y fundamentalmente celebrando este aniversario de nuestra biblioteca y festejando el Día Bibliotecario son actividades que acercan y un poco es el espíritu de nuestra universidad, la universidad en el medio, la universidad en conjunto con la sociedad. En un momento crítico que estamos pasando las universidades, esto demuestra el compromiso, el compromiso social que tiene nuestra universidad con toda la comunidad, en este caso para mostrar y poder plasmar todo lo que significan nuestras comunidades originarias dentro del territorio. Fueron tres jornadas bastante intensas, hubo que realizar mucho trabajo y coordinar entre distintas organizaciones y entidades para poder lograr estas tres jornadas. ¿Qué fue lo que realizaron durante estos tres días? Porque estamos viendo que están en una charla acerca de un libro, pero también vemos artesanías y arte. Realizamos varias presentaciones del libro relacionadas con los pueblos indígenas y también con los afrodescendientes. También hubo una feria de artesanos y la muestra artística Punjua. ¿Cómo fue la convocatoria, la respuesta de la gente? Fue bastante buena, hubo bastante difusión y los estudiantes también participaron de los diversos talleres y de las presentaciones. ¿Qué más puede destacar de lo que vivieron en estos días? El interés de los estudiantes. Esta mañana que fue el taller de cerámica, los estudiantes hablaron acerca de lo necesario que era poder participar de estos espacios y que se complementaba con lo que estaban viendo en las cátedras. Había una estudiante específicamente de historia que hablaba sobre los diferentes saberes, las diferentes formas de saberes y cómo se pueden aprender. Y los estudiantes de ingeniería que también participaron estaban hablando sobre cómo se va construyendo, cómo se va enseñando y se va aprendiendo con el barro. Gracias.